Dios me los bendiga mis hermanos, una vez más, muy buenos días, bendiciones a cada uno de ustedes ahí donde se encuentran en casita, vamos a disponer todo nuestro corazón para poder estar delante del Señor en esta madrugada preciosa para que sea agradable delante de los ojos del Señor, a despojarlos como decimos un poquito del sueño, del cansancio y todo hacerlo hermanos para la gloria de nuestro Dios y así es que Dios me los bendiga cada uno de ustedes los que ya están conectados mis hermanos y vamos a ir a la palabra del Señor, vaya buscando ahí en Zacarías capítulo 7 y vamos a estar leyendo ahí hermanos, vamos a estar entrando en el versículo 8 al 13 y ahí vamos a estar hablando en esa porción de ahí hermanos, antes vamos a hacer una oración de Zacarías capítulo 7 versículo 8 al 13 Padre, Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia Señor Jesús, aleluya en esta hora mi Dios, agradeciéndote Santo Aleluya por todas tus bendiciones Señor Jesús, porque hemos amanecido Padre Santo Aleluya con bien Señor, gracias a ti te debemos todo Padre Santo Aleluya, gracias por la salud Señor Jesús, gracias Padre Santo Aleluya por el privilegio que ahora nos das Padre Santo Aleluya de poder estar delante de tu presencia en esta madrugada, Padre Santo Aleluya, ayúdanos a buscarte Padre Santo Aleluya con todo el entendimiento, con toda la reverencia Padre Santo Aleluya, danos Señor que podamos Padre Santo Aleluya Dios mío, estar Señor Jesús Aleluya con todo nuestro ser Padre Santo Aleluya, agradeciéndote Señor en esta madrugada preciosa que ya nos regalaste Padre Santo por tu mucha misericordia, por tu mucho amor Padre Santo Aleluya que los tienes Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, bendito Dios Aleluya toma control de nuestras mentes, nuestro espíritu Señor que podamos Padre Santo Aleluya Dios mío, alabar tu nombre Padre Santo Aleluya con regocijo Señor Jesús con disposición, con agradecimiento mi Dios Aleluya en esta hora Señor, te pido por cada uno de nuestros hermanos Padre Santo Aleluya que han de estar Dios mío Aleluya en estos medios Padre Santo Aleluya en esta hora Señor Jesús buscando de tu rostro, buscando de tu presencia, haciéndose partícipe Padre Santo Aleluya de esta actividad Padre Santo Aleluya por estos medios Señor Jesús, ayúdalos a que sea provechoso Padre Santo, usa mi vida para bendición Padre Santo Aleluya, para exaltación de tu nombre Padre, en el nombre de Jesús Aleluya te lo pedimos, quita todo impedimento, danos libertad Padre Santo Aleluya para poder exponer tu palabra gloriosa Padre Santo Aleluya, muchas gracias Señor Jesús, danos que cada uno de los que vamos a estar participando Padre Santo Aleluya lo hagamos Señor Jesús con todo el cuidado Padre Santo Aleluya con libertad, úsalos Padre Santo Aleluya para bendición de tu pueblo, en el nombre de Jesús Aleluya te lo pedimos todo mi Dios, muchas gracias, muchas gracias, amén mis hermanos, bueno pues vamos a disponer todo nuestro corazón, verdad en esta hora y vamos a ir a la palabra del Señor mis hermanos ahí en Zacarías capítulo 7 les decía y versículo 8 en delante del 8 al 13 vamos a estar leyendo y dice así la palabra del Señor y fue dice palabra de Jehová a Zacarías diciendo así habló Jehová de los ejércitos diciendo juzgado juicio verdadero y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano no agravéis a la viuda ni al huérfano ni al extranjero ni al pobre ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano en pero no quisieron escuchar antes dieron hombro revelado y agravaron sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por mano de los profetas primero fue que fue por tanto hecho grande castigo por Jehová de los ejércitos y aconteció que como él clamó y no escucharon así ellos clamaron y yo no escuché dice Jehová de los ejércitos bueno mis hermanos aquí tenemos una palabra para poder meditar en esta madrugada preciosa siempre se ha dicho verdad y por naturaleza es así de que lo que se siembra se cosecha verdad y yo le he titulado así precisamente verdad aunque he predicado acerca de eso en otro tema de hace un tiempo y y en otra escritura mis hermanos pero también quise titularle así hermano porque veo pues que tiene relación aquí esta enseñanza de esta madrugada y vamos a estar meditando en ella hermana hermano dice aquí la escritura en este versículo 8 y fue palabra dice Jehová a Zacarías diciendo así habló Jehová de los ejércitos diciendo juzgar juicio verdadero y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano todos sabemos nosotros mis hermanos que la escritura nos dice que el señor hablaba con el pueblo de Israel hermano tanto así para que veamos nosotros que lo que quiere decirle que siempre hermano le estorbó de una y de muchas maneras dice que le enviaba hermano profetas dice en la noche en la madrugada verdad en la mañana hermano en la tarde o sea a toda hora hermano el señor este estuvo con como dicen buscando hermano de que el pueblo de Israel entendiese la voluntad del señor buscaba el señor siempre como decimos estorbarles para ayudarlos mis hermanos para que les fuera bien en la vida así como nosotros muchas veces le estorbamos a nuestros hijos verdad de una y de otra manera con el propósito con el fin hermano de ayudarlos pues así también mis hermanos estaba el señor buscando estorbarles mis hermanos pero aquel pueblo verdad ya de antemano el señor les había dicho verdad de que se cuidarán verdad de que cuando ellos entraran hermano a vivir aquel aquel lugar hermano espacioso aquel lugar donde fluía leche y miel que no se fuera a apartar su corazón aleluya de él verdad cuando todo prosperara mis hermanos cuando todo como dicen abundara verdad cuando no les iba a faltar nada mis hermanos todo lo contrario iban a vivir dice en casas espaciosas mis hermanos y iban a tener toda clase de abundancia dice mirad pues dice que no se vaya a apartar dice vuestro corazón dice de mí de mis mandamientos verdad y esto hermano tiene mucho que ver porque es lo mismo que estaba pasando aquí en esta ocasión verdad en estos versículos de escritura dice de que el señor le apareció pues a sacarías al profeta sacarías diciéndole así habló jehová de los ejércitos diciendo juzgar juicio verdadero y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano porque sucedía esto y porque el señor buscaba hermano de que verdad se supieran comportar que supieran hermano eh usar de misericordia cuando el señor habla de que juzgaran juicio verdadero me entiende es que si se debe de tratar verdad de toda de toda necesidad de todo problema por decirlo así mis hermanos que afectaba al pueblo y era justo verdad Dios siempre ha buscado que hagamos justicia verdad que hagamos juicio dice la escritura hermano verdadero dice aquí verdad no es que no se va a hacer juicio pero que cuando se haga juicio hermano se hiciera de una manera equitativa de una manera hermano razonable de una manera hermano que fuera como dicen verdad aquella disciplina aquel castigo hermano correcto verdad y eso es lo que siempre ha buscado el señor hermano y que no ha cambiado hasta el día de hoy verdad Dios busca que nosotros también de esa misma manera juzguemos verdad que hagamos juicio hermano cuando tengamos que hacer por X razón que nos tocase quizás hermano pero sabemos que si bien quienes más hacen todo esto verdad porque le llegan necesidades dificultades entre hermanos muchas veces hermanos vea y ellos tienen que juzgar hermano y la escritura dice de que nunca vea lo hagamos hermano a un lado o a otro lado vea sino que veamos razonablemente hermano vea el asunto y que lo tratemos hermano de la mejor manera vea con esa cordura que debemos de tener con esa sabiduría que debemos de tener vea eso es lo que el señor quiere mis hermanos que todo lo hagamos como dicen sin hacerlo dice a ningún lado mis hermanos vea por X perjuicio me entiende por cualquier cosa que sea vea porque muchas veces pasa todo eso hermano vea en las iglesias de que a la hora de llegar de hacer las cosas como deben de hacerse muchas veces no se hace con este juicio hermano con esta sabiduría de parte del señor verdad para que para que funcione siempre mis hermanos para que para que nada hermano como dicen que de ahí vea este y siga perjudicando porque a la larga hermano cuando nosotros dejamos pasar todo verdad a la larga va a afectar por eso incluso la escritura nos dice hermano que nosotros no consentamos verdad a los muchachos verdad de tal manera hermano que por consentir por dejarles pasar todo como quien dice pues a la larga de da los vamos a perjudicar a la larga hermano se van a empeorar a la larga se van a comportar peor verdad cuando no hay una disciplina hermano verdad la escritura nos dice que nosotros incluso mañana niemos dice verdad este a disciplinar a ayudar hermano verdad este lo mismo es en las iglesias hermano verdad debemos de hacer todas estas cosas como decimos para que para que la iglesia hermano no se corrompa no se echa a perder para que en la iglesia hermano este vayamos cada día como dicen creciendo en estas cosas que son tan importantes verdad que son pequeñas cosas que incluso que muchas veces se pueden juzgar hermano dice no hay quien dice pueda juzgar dice entre vosotros y vosotros dicen de juzgar dice al mundo imagínense hasta donde mis hermanos vea entonces aquí hermano el señor mandaba diciendo a Zacarías el profeta hermano que hicieran este juicio verdadero que usaran de misericordia a un hermano en cualquier juicio tienen que usarse de misericordia de edad y piedad dice cada cual con su hermano vea siempre buscando hermano como dicen eso de buscar como dicen perdonar de buscar hermano no hacer daño en otras palabras buscar siempre hermano como dicen que se pueda ver mis hermanos como dicen ese amor entre hermano y hermano que debe de haber pues eso es lo que el señor quería mis hermanos del pueblo de Israel vea eso es lo que el señor esperaba hermano de entre hermano y hermano vea que muchas veces nosotros reconocemos mis hermanos y sabemos perfectamente vea de que nosotros todos dice que hemos sido bautizados dice un mismo espíritu por lo tanto hermano si hemos sido bautizados en un mismo espíritu debemos nosotros hermano de reconocer vea esta gracia y este perdón vea adquirido mis hermanos de parte del señor para usarlo de igual manera de mí de mí la misma forma hermano nosotros también poderlo hacer para con nuestros hermanos de tener esa osadilla si le podemos llamar hermano de detener ese esa esa razón juicio razonable mis hermanos para poder usar nosotros de misericordia verdad con nuestros hermanos dice aquí hermano en el versículo 10 no agraveis dice a la viuda ni al huérfano ni al extranjero ni al pobre ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano vea que tremendo es esto hermano vea esto se refleja hermano dice de que cuando Nehemiah llegó verdad a querer ayudar mis hermanos a sus hermanos dice allá en Jerusalén fue a encontrar mis hermanos verdad en opresión a los pocos que habían quedado cuando llevaron cautivo verdad este a Babilonia hermano aquel remanente y dice de que habían quedado hermano desolados arruinados verdad en grandes apuros en grandes necesidades verdad y que no solamente hermano les habían como dicen se habían olvidado de ellos hermano los que podían hacer algo verdad este sino que los los tenían oprimidos ellos mismos hermano le habían puesto como que dicen verdad este cargas hermano que eran difíciles de poder llevar verdad les prestaban dinero hermano con osadía o sea con ventaja grande hermano para poder como dicen acaparar lo poco que a veces la gente tiene hermano y ellos de esa manera se comportaban con sus hermanos para que para quitarles todos sus bienes para poder a un hermano esclavizarlos aleluya y dice que encontró todo este desmán hermano que ellos tenían acerca de sus hermanos verdad y aquí hermano pues nos dice la escritura verdad que no agraviéis dice a la viuda ni al huérfano hermano ni al extranjero ni al pobre ninguno piense mal en su corazón contra su hermano lamentablemente hermano siempre el señor verdad estuvo hermano y esa era la razón por la cual verdad a él hermano muchos le tenían tanto envidia hermano en su corazón de ver hermano lo bueno lo precioso que el señor era siempre para el más necesitado siempre para el más hermano desfavorecido siempre el señor estaba hermano como dicen ahí con su con su gracia verdad bendiciéndolos ayudándolos no solamente hermano este bendiciéndolos como decimos de boca sino con hechos mis hermanos vea mostrando hermano toda aquella gracia vea como la del padre y se llena de verdad y lleno hermano de misericordia vea porque hermano siempre el señor buscó hermano desde eso era desde antes vea en las escrituras se les decía hermano que tuvieran mucho cuidado de tratar bien mis hermanos vea a su pueblo entre hermanos hermano y entre cualquier persona vea pero acá hermano el señor vea les recomienda hermano vea porque porque él sabía mis hermanos que precisamente la gente de quien más muchas veces es ventajoso y a quien más oprime y a quien más hermano como dice desfalcan verdad muchas veces son verdad a las viudas verdad y a los huérfanos mis hermanos vea a quienes a los extranjeros hermano dice a quienes más hermano a los pobres verdad ve usted que toda esta gente hermano de la que habla aquí son los más hermano muchas veces necesitados son los más desamparados hablemos literalmente hablando verdad cuantos apuros nos pasa como decimos el la viuda el viudo en este caso mis hermanos vea tiene esa desventaja y tiene hermano esa necesidad por decirlo así vea y muchas veces por esa misma razón hermano muchos vea se atrevían hermano a hacer de ellos hermano a tratarlos vea este como si como si ellos no tenían derecho mis hermanos por ver muchas veces las necesidades vea premiantes que ellos tenían hermano en sus hogares en sus casas vea este ellos echaban ventaja de todo eso hermano y oprimían a la viuda verdad la desfalcaban a la viuda como dicen se aprovechaban mis hermanos de ella vea de la viuda muchas veces vea la escritura dice hermano de que se debe de ayudar a la viuda vea a quienes mis hermanos para no serle gravoso dice a la iglesia hermano pues sus familiares dice verdad deben de hacerlo hermano vea de una manera yo creo que siempre hay quien que puede ayudarles deben de ayudarles a ellos hermano vea para poder este salir ellos adelante mis hermanos para que no sea dice carga a las iglesias muchas veces pues se llega hermano aquello a pensar de que la iglesia es la indicada para poder estar ayudando hermano a muchas necesidades y en realidad que no mis hermanos porque si vamos a hablar de lo único que dice de que se le debe de ayudar a la viuda que verdaderamente lo es hermano vea y que no tiene de a tiro verdad quien vea vea por ella hermano y que tiene necesidad que tiene como dice esa necesidad de ayuda es a la una único que se le dice y al obrero hermano que es digno de su salario hermano de ahí vamos a encontrar nosotros de que si por necesidades específicas verdad que muchas veces aparecen hermano y que no están en nuestras manos para poderlas resolver también se deben de ayudar pero aparte de eso hermano para nada la iglesia como decimos no es precisamente como un refugio como muchos piensan que lo es hermano para poder ayudar verdad directamente hablando literalmente no es tanto así mis hermanos pero si podemos hacer nuestro ejercicio de la mejor manera verdad como hermano no echando ventajas como no agraviando los como hermano respetando los verdad a esta clase de personas hermano que están más vulnerables verdad que es mucho más fácil de que cualquiera abuse de ellos hermano de la viuda y del huérfano muchas veces hermano vea por esta clase de personas no hay quien de la cara no hay quien hermano como dice los ayude mis hermanos y el señor quería hermano que por medio de su palabra vea atendieran pusieran hermano el cuidado porque el señor si tiene cuidado hermano de la viuda si tiene cuidado del huérfano si tiene cuidado dice cuando hay un extranjero dice entre vosotros dice debéis dice de darle la mano verdad acordado dice que en otro tiempo también vosotros fuiste extranjero dice verdad y que necesitaste de misericordia necesitaste dice de ayuda por lo tanto el señor pide hermano que también se le ayude vea al caminante al extranjero el que va el que ha llegado para estar entre nosotros mis hermanos no le debemos de echar fuera no lo debemos discriminar todo lo contrario lo debemos de ayudar dice y al pobre en general mis hermanos se deben de ayudar dice la escritura cada hermano ya no se debe de abusar de ellos hermano porque muchas veces hay que ser sincero mucha gente hermano entre más pobre vea a alguien pues más abusa de él me tiene como dicen muchas veces hay gente que quiere hermano que la persona esté como dicen totalmente en ruina para que hermano para poder echar ventaja para poderse aprovechar más de él mis hermanos y eso no se debe de hacer ver a muchas veces hermano cuando vemos un hermano yo he visto casos hermano que muchas veces dicen no pues yo pudiera ayudarte un poquito dice para que salga algo de tu japón de tu necesidad yo no necesito quien me ayude en realidad pero te puedo llevar ahí te voy a dar una ayudita de ahí a veces tienen a gente trabajando hermano duramente no es que que no tengan nada que hacer si tienen muchas cosas que hacer mis hermanos son como dicen trabajales que los hacen como dicen hacer de da y le salen dando una miseria hermano y así los tiene por muchas 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 tiempos en mis hermanos hasta que la persona como dicen se cansa muchas veces y ya no ya está se da cuenta pues que están echando ventaja de ellos los hay esos hermano entre el medio de nosotros y debemos de tener mucho pero mucho cuidado mis hermanos bueno ahora bien voy a seguir mis hermanos me da con esta palabra de le gracias al señor me da por esta reflexión mis hermanos porque siempre se lo está invitando a que nosotros mejoremos nuestros caminos a que nosotros hermano no 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 nos comportemos de esa manera que nosotros verdad la palabra también aquí nos está hablando de igual manera como se le habló en la palabra del señor verdad es para todo aquel hermano que 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 viene a los caminos del señor vea para que la escritura nos dice por seamos hacedores de la palabra vea no solamente oidores para que los ayude para que nos sirva para que verdaderamente nosotros los vayamos como dicen y haciendo la imagen del señor hermano que es tan importante amén entonces sigue diciendo aquí mi hermano dice ninguno piense mal dice en su corazón contra su hermano vea eh todo esto vamos a a poderlo nosotros hermano cada quien sabe hermano eh cuando está como decimos nosotros pensando mal de nuestro hermano en nuestro corazón y todas esas cosas debemos de evitarla siempre pensar como dicen positivo del hermano y no negativo verdad porque muchas veces hermano a la larga esto no nos va a ayudar cuando nosotros estamos siempre pensando negativo de aries vea nunca le vamos a querer tender la mano nunca vamos a querer usar de misericordia y compasión porque hermano porque ya estamos juzgando de ahí el señor no quiere que juzguemos hermano ninguna cosa antes de tiempo dice y además hermano dice que nosotros no podemos juzgar dice al hijo ajeno por decirlo así mis hermanos vea si no solamente dice al señor le pertenece todo esto dice luego hermano en pero dice no es no quisieron escuchar antes dieron hombro hombro revelado y agravaron sus oídos para no oír vea que hay que tremendo ese como hay gente hermano que se le dice las cosas y muchas veces hermano ignora y como si nada hermano como si no fuera por el bien de ellos cuando se nos predica muchas veces hermano nosotros que enseñamos a veces sin que nosotros sepamos nada hermano muchas veces verdad el señor le está hablando a alguien en particular mis hermanos para que para que desista mis hermanos para que para que haga las cosas correctamente correctamente para que para precisamente hermano para bendecirlo porque eso es lo que el señor quiere vea eso es lo que el señor buscaba que esta gente se apartara hermano de todas aquellas cosas que al señor no agradan vea sino que precisamente hicieran todo lo contrario todo lo que él pedía todo lo que él hermano nos enseña a través de la palabra del señor es para que nosotros lo pongamos en práctica es para que nosotros hermanos como dicen seamos bendecidos aleluya de parte del señor vea como mis hermanos vea haciendo lo correcto haciendo lo justo haciendo hermano vea lo que el señor espera de cada uno de nosotros vea dice en pero dice en el en el 11 siempre en pero no quisieron escuchar antes dieron hombro revelado y agravaron sus oídos para no oír ya dice la escritura aquí hermano que no quisieron oír no pusieron dice voluntad hermano no pusieron su corazón dice dice más pusieron su corazón como diamante o sea de tal manera hermano que se pusieron como dicen a la defensa vea de tal manera hermano pusieron un corazón duro quiere decir la escritura acá hermano de tal manera que la palabra hermano aquel mensaje que siempre les han enviado el señor por medio de los profetas no les ayudaba no les favorecía mis hermanos pero el señor quiere siempre que se le diga la verdad a la gente hermano por aquellos que han de obedecer por aquellos pocos que quizás han de servirles de bendición la palabra quizás no todos dijo el señor a jeremías tú ves y predica la palabra del señor dice oigan o dejen de oír dice verdad te atiendan o no te atiendan para que hermano para que sepan dice en el futuro dice cuando venga el juicio hermano que profetas tuvieron dice entre ellos aleluya así es que nosotros debemos de predicar la palabra dice a tiempo y afuera de tiempo vea de orgullo y se corrige dice vea entonces debemos nosotros hermano de predicar siempre la palabra del señor pensando hermano que la palabra del señor dice no vuelve vacía pensando que va a llevar bendición pensando hermano que nosotros la necesitamos todos aleluya de alguna manera o de algo otra hermano muchas veces estamos fallando de alguna área quizás estamos muy bien hermano pero en otra área estamos un poco faltos y por eso hermano necesitamos siempre vea de la palabra que de abrirle nuestro corazón hermano al señor vea para poder recibir esa palabra hermano y no endurecer de a no poner dice como diamante mis hermanos verdad nuestro corazón hermano porque porque a la larga vea nos va a servir como dice vea de 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 maldición por decirlo así y no de bendición mis hermanos en pero dice el 11 no quisieron escuchar antes dieron hombro revelado y agravaron sus oídos para no oír como quien dice en otras palabras vea entre más se le abraba más los sordos se hacía más hermano ignoraban la palabra menos le ponían atención menos les importaba en otras palabras hermano lo que el señor les enviara a decir vea por medio de los profetas dice la escritura hermano en una en una en una parte aquí la palabra del señor dice cómo es posible jeremia le dijo mira vea los hijos dice vea de 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 un siervo hermano jonadab dice cómo es posible dice que han respetado dice la palabra de conadab su familia toda esta descendencia dice verdad porque dice que esta descendencia se le enseñó hermano a no tomar vino a no hacer casa vea andar siempre de forasteros porque lo que buscaban era evitar los problemas evitar las dificultades y así ya no podían estar en un lugar se podían mover toda la familia hermano vea directamente con facilidad verdad porque no había nada que les estorbara para seguir viviendo allí y se movían de un lado a otro hermano para que para poder evitar vea entonces vemos nosotros dice de que mira mira dice cómo es posible que a este siervo dice si le ha hecho caso dice su descendencia si le han obedecido dice hasta él hasta hoy porque jeremia el señor le dijo que les diera de tomar vino verdad y los y los congregó hermano en el templo les puso vasos les puso tazas dice llenas de vino pero ellos dijeron no vamos a tomar de ahí conocían que jeremia será profeta mente conocían que era palabra del señor que le había enviado de da a jeremia hermano porque quien no sabía que era profeta del señor pero ellos hermano no le aceptaron ellos vieron que no estaba bien esa propuesta verdad y ellos dieron testimonio hermano de a que ellos eran verdaderamente hermano obedientes al 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 consejo de de su abuelo de su familiar hermano y nunca dice aceptaron después jeremia dice cómo es posible dice que esto dice han obedecido dice a su pariente y mi pueblo dice no me ha obedecido a mí aleluya vea que tremendo ha sido siempre hermano vea el comportamiento de muchos de la cristianos mis hermanos en todas las edades ha sido así no pensemos nosotros que no hermano si hay rebeldía si hay mucha gente hermano muchas veces a veces nosotros decimos porque se nos predica tanto así porque hermano si es el pueblo del señor si hermano acordémonos nosotros de que si somos el pueblo del señor pero ha habido mucha rebeldía entre medio del pueblo del señor así como antes hermano muchos se perdieron muchos se perdieron muchos hermano no escucharon la palabra del señor así es también en estos tiempos sepa usted que si usted ve hermano las iglesias se va a dar cuenta que mucha gente deja los caminos del señor mis hermanos por eso si es necesario predicar la palabra del señor a los que estamos hermano que como dice la escritura sin quitarle ni ponerle hermano tal como la escritura lo dice para que nos ayude para que nosotros podamos hermano aprender vea a discernir entre lo bueno y lo malo hermano y poder como dicen ir los nosotros vea acoplando vea a la voluntad del señor vea haciendo los hermanos más conforme al propósito de dios aleluya amén entonces dice que ellos agravaron hermano y no querían escuchar dice el 12 y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley dice ni las palabras de jehová de los ejércitos enviada por su espíritu por mano de los profetas primero fue por tanto hecho grande castigo por jehová de los ejércitos bueno veamos hermano que aquí la escritura dice de que el señor envió a estos profetas mis hermanos vea el espíritu dice envió dice a estos profetas hablando hermano cuando hablamos nosotros del espíritu estamos hablando de dios porque la esencia de dios es espíritu entonces dice que dios hermano los había enviado para predicarles para enseñarles hermanos las palabras verdad de su ley hermano vea pero no quisieron reconocer no quisieron hermano más agravaron dice vea sus oídos hermano para no atender esta palabra para no atender a estos siervos para no atender hermano todos los dichos de su boca que les enviaba vea que los usaba dios hermano para poderlos estorbar para que no fueran castigados pero nunca quisieron mis hermanos por lo tanto dice fue por tanto dice hecho grande castigo dice vea por jehová de los ejércitos vea hermano que muchas veces vemos nosotros hay gente que se aparta de los caminos del señor y la escritura nos dice que su postrimería vendrá a ser peor dice que la primera mis hermanos vea ese es como volverse como un animalito hermano que se baña y luego se revuelca todo y se va a ser mucho peor hermano si antes se envolvió en cosas graves hermano pues sería peor dice la escritura hermano si se vuelve de los caminos del señor el señor quiere hermano que permanezcamos por ese que se nos predica la palabra del señor por ese que tenemos que atender la palabra del señor por eso tenemos que poner oído hermano verdad no solamente escuchar sino poner como dicen atención mis hermanos para poder nosotros entender y para poder nosotros hacer conforme a la palabra del señor dele gracias al señor hermano por esta clase de enseñanza porque nos nos dice la escritura que esforcemos hermano al pueblo a entrar dice por la puerta angosta hermano para que para que puedan hermano verdaderamente tener esa seguridad tener esa certeza tener hermano esa bendición de parte del señor esa cobertura que viene hermano del altísimo aleluya entonces vemos nosotros dice que por cuánto vea este pueblo fue rebelde por cual cuánto no quisieron hermano escuchar al señor vea que los envió directamente siervos para estorbarles hermano dice que entonces vino el señor y se enojó dice hizo grande castigo dice jehová de los ejércitos sobre ellos mis hermanos ahora vemos nosotros los resultados de no escuchar ahora vemos los resultados de no escuchar ahora vemos los resultados hermanos de no ponerle atención a la palabra del señor ahora vemos los resultados nosotros hermanos vea de cómo la palabra del señor se cumple mis hermanos cuando nosotros eh eh la tenemos en poco para cuando nosotros hermano no nos interesa no nos no nos eh 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 preocupa verdad el mejorar nuestros caminos nos debe de preocuparnos debe hermano de 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 tener es sentir debe de haber en nosotros hermano en cada día ir mejorando vea porque para eso se nos predica para eso tenemos esta 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 escuela hermano verdad esta universidad para ir hermano como dicen para poderlos graduar verdad totalmente hermano cuando el señor aparezca nosotros podamos estar bien conforme el señor quiere que nosotros estemos dice hermano para finalizar este versículo 13 de escritura y así hermano vamos a terminar esta enseñanza dice y aconteció que como él clamó quien el pueblo después que le vinieron muchas necesidades verdad porque enojaron al señor y el señor los castigó duramente muchas veces hay quien que hasta que es castigado clama que hasta que es como dice está sufriendo verdad penalidades por causa hermano en muchas ocasiones estamos hablando aquí aquellos que es por causa de desobediencia vea no con otros propósitos que el señor tiene mis hermanos sino por causa hermano de no oír la palabra del señor dice hermano aquí la palabra la palabra del señor que aconteció que como él clamó o sea el pueblo y no es el clamo perdón dice aconteció que como él clamó o sea el señor verdad enviándole esa palabra hermano vea ya como jonás verdad aquel pregón hermano diciéndole verdad lo que tenían que hacer y no lo hicieron dice y aconteció como él clamó y no escucharon así ellos clamaron y yo no escuché dice jehová de los ejércitos de aquí volvemos a aquella palabra verdad que nosotros hermano recibimos lo que cosechamos verdad si así literalmente hablando hermano nosotros vamos a recibir lo que hemos sembrado en otras palabras mis hermanos aquí el señor les estaba dando hermano vea lo que ellos se merecían en otras palabras vea él clamó el señor para ayudarlos nunca quisieron poner oídos nunca quisieron atenderlos pues ahora hermano en su calamidad en sus apuros en muchos aprietos que a veces les viene verdad a las personas hermano así como estaba en aprietos hacia el pueblo del señor bueno pues así cuando el señor les enviaba la palabra verdad y no la atendieron nunca le pusieron atención nunca se preocuparon hermano por darle gracias al señor por el consejo de verdad que el señor los envía hermano a tiempo y afuera de tiempo para que para que nosotros hermano hagamos conforme a la voluntad del señor dice ellos clamaron y yo no escuché dice el señor jehová de los ejércitos así es que dios me los bendiga mis hermanos vea este a cada uno de ustedes mis hermanos y pongamos hermano oído pongamos atención a la palabra del señor vea tengamos reverencia hermano para la palabra del señor siempre a escucharla vea siempre a tomar aquello dice que tomemos todo lo bueno y que desechemos los malos si hubiese algo entre nosotros que no decimos bien hermano pues apartemos los pero recibamos todo aquello hermano que nos conviene todo aquello que es bueno mis hermanos no lo desechemos porque eso va a ser lo que nos va a ayudar eso es lo que no nos va a dejar hermano quedar como dicen en el desierto eso es lo que nos va a sacar hermano adelante así es que el señor me los bendiga mis hermanos verdad y espero de que sea haya sido de bendición la enseñanza gracias findet chester